Santiago, corría el primer minuto de tiempo adicionado en el duelo amistoso entre Dinamarca y Chile cuando el técnico de la roja, Reinaldo Rueda, decidió el ingreso de Igor Lichnovsky en reemplazo de Paulo Díaz. Un cambio que pudo quedar en la anécdota, pero que definitivamente fue más que eso, en la igualdad frente a los daneses, la selección terminó jugando con apenas un histórico de la generación dorada. El resto, todos nombres nuevos que buscan un lugar, al parecer, el tan ansiado recambio comienza a llegar de la mano del entrenador colombiano. En los dos encuentros amistosos ante Suecia y Dinamarca, Rueda demostró que dará oportunidades a los más jóvenes. Prueba de ello fue que apenas un jugador de campo se quedó sin jugar en esta pasada, el zaguero de Guachipato Valver Huerta. El resto todos vieron minutos en esta gira por el viejo continente. Ante Dinamarca, la oncena que terminó jugando hasta el pitazo final fue con, Johnny Herrera, Igor Lichnovsky, Guillermo Maripán, Encho Rocco, Miiko Albornoz, Garin Medel, Eric Pulgar, Diego Valdés, Marcos Volados, Nicolás Castillo y Marcos Volados. Una evolución por donde se le mire. De hecho, en la victoria ante Suecia en la oncena estelar apenas arrancó con tres nuevos nombres, la dupla de zagueros compuesta por Maripán y Rocco y el delantero Amgelo Sagal. Además, también tuvieron protagonismo jóvenes que ingresaron en los complementos, como Diego Valdés y Marcos Volados quienes actuaron en los dos choques.